Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas en su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer y estamos dialogando con todos ustedes, profundizando en un tema neurálgico en este tiempo, la mujer, el rol de la mujer en la Iglesia, el papel de la mujer en la Iglesia, se pueden ordenar las mujeres en la Iglesia, ellas eran sacerdotisas, diáconos, diaconisas en la época de la Iglesia Primitiva. Estos temas los vamos a tratar con profundidad en estos programas que estamos dialogando con todos ustedes sobre el rol de la mujer en la Iglesia Primitiva. Y en el programa anterior estuvimos dialogando con todos ustedes cuál es el papel que le asigna Jesús a la mujer, cuál es la relación que tiene la mujer en el movimiento del nazareno y cómo Jesús trató de manera cercana y cómo destacó el papel fundamental de la mujer. Y hemos dialogado con todos ustedes cómo Jesús dialoga con la samaritana y cómo rompe las barreras sexuales, la barrera religiosa, la barrera de la nacionalidad, las barreras culturales. Veemos, leemos nosotros en el Talmud de Babilonia, 6 cosas son vergonzosas para el sabio, para un rabino. Salir de la casa perfumado, salir solo de noche y salir con los zapatos remendados, hablar con una mujer en la calle y sentarse con un grupo de ignorantes y entrar a la sala de estudio de último. Jesús protege a la mujer adúltera de sus acusadores, escriba y fariseo, los máximos representantes de la ley, situado en un lugar sagrado en el templo. La protege de sus amenazas, de sus miradas, de su dureza, de su incomprensión y prepotencia. Jesús es el único que trata a la mujer como una persona humana y le dirige la palabra. Habla con ella, no para acusarla, sino para liberarla de la acusación, del miedo y de la soledad. Y habla con ella para perdonarla. Mujer, nadie te condena, yo tampoco. Vete en paz y no peques más. Hace lo mismo con la pecadora pública que entra en la casa de Simón. El fariseo para ungir los pies de Jesús con perfume. Jesús acepta los besos, las caricias, las lágrimas de la mujer con toda naturalidad. Y además toma la acción de la mujer como ejemplo a imitar. Simón no acepta lo que hace la mujer, ni tan solo hace uno de los gestos de hospitalidad que se acostumbra a hacer en los banquetes. Simón está escandalizado, no tanto por la acción de la pecadora como por el comportamiento de Jesús. Jesús se ha dejado tocar tranquilamente sin oponer ninguna clase de resistencia de una mujer. Y es para Jesús los sentimientos de la mujer que son más importantes que las restricciones de la Torá. Dejarse tocar por una mujer pecadora significa quedar contaminado automáticamente. Un rabino no podía correr ese riesgo y mucho menos en público. Recordemos finalmente el ejemplo de la viuda pobre que hace su ofrenda en el templo. Que ella, dando de los pocos que tenía, había dado más que todo junto a aquellos que habían exhibido sus riquezas. Y una de las actividades más importantes de Jesús es de curar a los enfermos. Jesús es sensible al dolor, al sufrimiento de las personas. Jesús siente compasión de los cuerpos sin vida, sufrientes, destinados a la muerte. Jesús siente compasión y cura a los enfermos. Jesús es portador de vida y mientras cura a los enfermos, establece con él una relación. Y esta relación vital pasa a través del cuerpo del enfermo. Jesús cura tocando, ya que el tacto es uno de los instrumentos característicos del terapeuta del mundo mediterráneo. Y con las manos, el terapeuta puede devolver la salud a un cuerpo enfermo. El tacto simboliza un espacio compartido. Un espacio simbólico de solidaridad. El terapeuta ofrece su poder de vida y el enfermo participa de este poder y comparte con él la solidaridad. El evangelio de Marco destaca la actividad curativa de Jesús. Más que el resto de los evangelios, contiene 12 curaciones en total. Y de las 12, 4 son curaciones de mujeres. La suegra de Pedro, la mujer con hemorroiza, la hija de Jairo, la hija del Cirofericia. Tres son identificables gracias a la cita de algún miembro de su familia. La suegra de Pedro, la suegra de Pedro, la hija de Jairo, la hija del Cirofericia. Mientras las hijas y la suegra callan y muestran una actitud más bien pasiva, destaca el protagonismo de la mujer como la hemorroiza y de la cananea. Las dos provocan el milagro de Jesús. Jesús realiza un gesto de misericordia y produce una palabra liberadora en los dos relatos. La Cirofericia era una mujer de cultura helenística, pagana, porque no pertenecía al pueblo judío. En cambio, la mujer con hemorragia era una judía excluida de la vida social y religiosa a causa de la enfermedad de impureza, sufría pérdida de sangre continua. Era intocable porque perdía sangre y según la legislación del Levítico, todo lo que tocaba se convertía en impuro. Jesús fue más allá de los límites establecidos por la pureza ritual, es decir, por la ley antigua. Para Jesús, todos los excluidos tienen el mismo derecho. Todas están invitadas a entrar en el reino de Dios. Y la mujer con la hemorragia y la cirofericia también tienen derecho a pertenecer al reino que trae Cristo Jesús. El Evangelio de Lucas propone otros relatos en el cual la protagonista es otra mujer, la mujer encolvada. Jesús la cura en sábado mientras enseña en la sinagoga. Y la cura por propia iniciativa. La mujer había sufrido durante 18 años sin poder enderezarse y estaba en el templo. Era prisionera de Satanás, el espíritu inmundo y de las enfermedades. Había vivido 18 años atada y Jesús la desata de las cuerdas que la amarraban. Y además le da el título de hija de Abraham. La mujer reacciona en positivo glorificando a Dios, mientras que el jefe de la sinagoga y sus adversarios se escandalizan porque ha curado en sábado. Podemos añadir también a María Magdalena, de la cual Jesús había hecho salir siete demonios. Quizás sufría violentas obsesiones. Y finalmente, señalemos el papel de las mujeres en la resurrección. La viuda de Naín en la resurrección de su hijo. Marta y María en la resurrección de su hermano Lázaro. El evangelio de Lucas se atreve a presentar a las mujeres como discípula de Jesús. Después de esto, él caminando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, proclamó anunciando la buena noticia del reino de Dios. Acompañado por los doce y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Susana y muchas otras que le servían con sus bienes. Este texto es del capítulo ocho, verso del uno al tres del evangelio de Lucas. Vamos a profundizar en este texto que es importante para destacar el rol que tenían las mujeres en la iglesia primitiva. La comunión de vida de las mujeres con Jesús no era algo esporádico u ocasionar, sino bien al contrario. Ellas seguían a Jesús continuamente. El verbo seguir indica en otro texto la adhesión permanente de Cristo de parte de los apóstoles. Las mujeres acompañan a Jesús. Eran auténticas misioneras. Les servían en la mesa. Este es el primer significado del verbo diaconeo, que es servicio. Y se preocupaban de su comida y procuraban que no le faltara nada, significando el sentido amplio del verbo diaconeo. De eso vamos a seguir dialogando con todos ustedes, hermanos y hermanas, en el próximo segmento. No se separe de su televisor. Los padres de la iglesia en lácteos. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y estamos profundizando con todos ustedes, hermanos y hermanas, el rol, el papel que tenían las mujeres en la iglesia primitiva. Y en el segmento anterior comenzamos a analizar el texto del evangelista Lucas, el capítulo 8, los versos del 1 al 3, donde se destaca con toda claridad que las mujeres no solo seguían a Jesús de manera permanente, sino que también les servían. Estaban dedicadas a su servicio. Durante su vida misionera, itinerante le acompañaban y no solo se dedicaban a este tipo de servicio, también ayudaban con dinero para los viajes. Daban testimonios, rezaban, acogían a la gente e incluso profetizaban. Hablaban con él sobre temas importantes. María, hermana de Lázaro, realizaban gesto profético, la usión en Betania. Al aceptar las ayudas de las mujeres Galilea y de las otras mujeres, Jesús se comportaba como los escriba, no se comportaba como los escriba de su tiempo. La enseñanza de la Torá era gratuita. El rabí Hilel decía que quien busca sacar provecho de la Torá la pierde. Y muchos rabinos se dedicaban a oficios manuales para poder vivir y poder enseñar de manera gratuita. Se explicaban así las palabras de Jesús en su discurso sobre la misión. Gratis lo han recibido. Denlo gratis. Mientras todos los discípulos, salvo Juan, huyeron por miedo a correr la misma suerte que el maestro, las discípulas de Galilea son en el Calvario testigo de su muerte. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Testigo de su muerte. Ellas son también testigos de su disposición y sepultura. Dos acciones realizadas por hombres. José de Arimatea llega al Calvario y las mujeres ven todo lo que él hace. Ven cómo bajan a Jesús de la cruz. Y ayudado por Nicodemo, se lleva el cuerpo de Jesús. Lo perfuma con gran cantidad de aromas. Lo envuelve en un sudario nuevo. Lo coloca en un sepulcro nuevo en el que aún no había sido sepultado nadie. Y hace rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Según los sinópticos, las mujeres fueron las primeras que llegaron al sepulcro y descubrieron la tumba vacía. Y según Mateo y Marcos, ya son las únicas que van al sepulcro. Y según Lucas, ya son las primeras, pero Pedro le sigue de cerca. Según Juan, María Magdalena es la primera que ve de lejos la piedra retirada del sepulcro. Y después se acerca a la tumba y descubre que está vacía. Pedro y Juan también acuden y entran al sepulcro después que María les comunica la noticia. Las apariciones de Jesús a las mujeres. Jesús se aparece también a los discípulos de Maús, a Tomás y a los apóstoles. Y según el evangelio de Mateo, Jesús aparece a María Magdalena y a las otras María y le da un mensaje. No teman, vayan a comunicar a mis hermanos, que vayan a Galilea, allí me verán. Y según Marcos, Jesús se aparece a María Magdalena, pero los discípulos cuando escucharon el relato no las creyeron. Y según Lucas, Jesús no apareció a las mujeres. Estas, María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las otras, solo vieron a dos ángeles en el sepulcro. Y cuando lo contaron a los discípulos, esto tampoco las creyeron. Hay sección de Pedro, que corrió hacia el sepulcro y consiguió ver los lienzos en el relato de la tumba vacía. Y según Juan, Jesús se aparece a María Magdalena en el jardín y le dice que vaya a comunicarlo a los discípulos. Ve a mis hermanos y dile, suba al Padre mío y al Padre de ustedes, al Dios mío y al Dios de ustedes. María fue corriendo a anunciar a los discípulos, he visto al Señor. Podemos concluir diciendo que las discípulas han gozado antes que cualquier otro discípulo de una cristofanía, es decir, de una manifestación, de una revelación de parte de Jesús a las mujeres. Y que por encargo del resucitado, ellas han sido la primera testigo de los apóstoles. De tal manera que el Papa Francisco ha considerado a María Magdalena el apóstol de los apóstoles. Hay cuatro parábolas en el Nuevo Testamento con las que aparecen mujeres. La parábola de la levadura, la parábola de la moneda perdida, la parábola del juez y la viuda y la parábola de las diez vírgenes. La mayoría de las protagonistas de las parábolas de Jesús son hombres. Las mujeres y su mundo ocupan un lugar secundario en los relatos. Los personajes femeninos en las parábolas citadas reflejan situación de la mujer en el mundo mediterráneo del siglo I. Un mundo totalmente dominado por los hombres. Se trata de una sociedad patriarcal. Las mujeres se encuentran siempre en situación de inferioridad. Una ama de casa que amasa el pan. Otra que pierde una moneda. Una pobre viuda que lucha contra un juez inícuo, poderoso y diez vírgenes que acompañan al esposo. ¿Por qué vale la pena estudiar a fondo estas parábolas? Porque así nos damos cuenta de que el mundo de las mujeres, privado, cerrado, pequeño, insignificante, no era indiferente a Jesús. Jesús lo conoce y se interesa por él. Y las mujeres sencillas y anónimas de la vida cotidiana ocupan un lugar en las parábolas de Jesús. El principal medio de enseñanza del maestro. Y aunque María en la Anunciación y su prima Isabel y la profetiza Ana son las tres protagonistas del evangelio de la infancia. En los evangelios sinópticos, las mujeres definitivamente no son llamadas discípulas. El término discipulado femenino existe solamente en los hechos de los apóstoles. Y según el evangelio de Marcos, el aspecto importante del discipulado es la disponibilidad y la radicalidad para seguir al maestro. Por lo tanto, aunque Marcos no llama definitivamente a las mujeres discípulas, ellas pueden servir como ejemplo de discipulado. Citan. Después de esto, iba Jesús caminando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los doce y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Maldalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y otras buchas que le servían con sus bienes. Sostiene Carla Richis, una de las grandes teólogas de esta época, el silencio presente de los textos en lo que se refiere a la mujer es un reflejo de aquel silencio más vasto y de aquella negación más difundida que pertenece a la historia y a la cultura. Ante este silencio y ante la negación hay una presencia de las mujeres que, aunque recluida en el interior de determinadas limitaciones y generalmente escondida, ciertamente es constatable la presencia de la mujer. Los evangelios hablan poco de mujeres, pero las pocas cosas que nos dicen nos confirman su presencia y su seguimiento a la persona de Jesús. Este es un texto olvidado por la exégesis, el que hemos leído, que hace relativamente poco tiempo, en las últimas décadas, es que ha sido felizmente rescatado del olvido académico. El texto griego nos permite varias lecturas. Los que van con Jesús son los doce y algunas mujeres, la citada por el nombre, mientras que las muchas otras son las que le asisten. Algunas mujeres y muchas otras no solo van con Jesús, proclamando y anunciando el evangelio, sino que le sirven también con sus bienes. Las mujeres que sirven a Jesús no son las muchas otras, sino algunas mujeres citadas por el nombre. Las mujeres citadas por el nombre y las muchas otras son las que acompañan a Jesús y le sirven. El género literario de este texto es un sumario, el cual se puede entender como un conjunto de información breve y en cierta manera independiente que describe una situación prolongada o un acontecimiento que se repite durante un periodo indefinido de tiempo. En este caso, las mujeres están presentes, incluso cuando no tenían específicamente citada en el evangelio. Las mujeres acompañaban y eran normales en el ministerio de Jesús. Seguiremos hablando de este tema y profundizando en el en el siguiente en el siguiente programa. Que el Señor me le bendiga, me le colme de sus alegrías. Gracias. Gracias. Gracias.